Desde el Ayuntamiento de la Nucía estamos muy contentos por la noticia que recibimos ayer por parte del Secretario de Estado. Me llamó por teléfono al Ayuntamiento y nos comentó una magnífica noticia, que era que nos habían concedido el Premio Nacional del Deporte a la Nucía, a nuestra ciudad deportiva. Por lo tanto, fue una noticia que para nosotros es muy importante porque viene a ratificar sobre todo la política deportiva que hemos llevado y el esfuerzo económico que hemos hecho para la construcción de esta ciudad deportiva y de todas las instalaciones deportivas que tenemos en todo el término municipal. Ocho años después de iniciar esta construcción, pues hemos conseguido el año pasado recibir en Bruselas el Premio de Ciudad Europea del Deporte y ahora con el premio de ayer, con ese Premio Nacional del Deporte, el Consejo Superior de Deporte, pues para nosotros son dos galardones que vienen a corroborar y sobre todo a apoyar ese esfuerzo económico y sobre todo la política deportiva que hemos llevado. Posiblemente sobre el mes de junio no tenemos aún la comunicación oficial, ya que la Casa Real, el protocolo de Casa Real, es la que tiene que organizar la entrega de estos galardones, pues recibiremos ese galardón por parte de Su Majestad el Rey en el Palacio Real. Es un privilegio, ¿no?, el poder compartir, pues recoger en esa ceremonia, recoger el premio, pues con otros premios tan importantes, pues como el medallista Joel, que consiguió medalla de oro, pues en las Olimpiadas de Londres, o con el FC Barcelona, o con el Valencia Basket, o Carradamel Falcao, pues yo creo que demuestran la importancia del premio y sobre todo para Nucía, pues es un prestigio muy importante estar al lado de estos 12 premios, 12 selectos premios a nivel nacional.